Y vamos ahora con la información que acontece en Mexicali, en donde, bueno, haitianos reciben vacuna contra coronavirus y también contra la influenza en los diferentes albergues temporales de la ciudad. Y mi compañera Nacile Pizano nos informa. Y esta semana iniciaron las brigadas de salud donde llevaron vacunas contra el COVID e influenza de los centros comunitarios que ahora son convertidos en albergues para migrantes haitianos. A los haitianos se les aplica la vacuna CanSino. Algunos ya cuentan con la primera dosis de la vacunación contra el COVID que se les aplicó en otro país. Las autoridades de salud garantizaron los servicios médicos en los seis albergues temporales que hasta el momento el gobierno municipal ha habilitado. Y ya teníamos un conocimiento de personas que habían tenido ya la vacuna y estamos trabajando sobre censos. Es un poco complejo, la verdad, puesto que están llegando y de parte se están redistribuyendo en los distintos centros. Sin embargo, hay buena organización aquí. La idea es traerles el servicio médico completo. De hecho, por parte de la jurisdicción y bajo instrucción de nuestro secretario, también les hemos dado una dotación de medicamentos. Prácticamente estamos operando como centros de salud. Las jornadas de vacunación poco a poco han tenido aceptación de los migrantes. Debido a su cultura, la mayoría desconocen de la importancia de vacunarse, por lo que personal de salud ha tenido la paciencia para explicarles de los efectos de la dosis. Influencia es para la gripa, para la fiebre. No, la fiebre no. Jean Dominique es un haitiano que en Brasil fue vacunado contra el COVID. Hoy recibió la vacuna de influenza en el centro comunitario de la colonia Mayos. ¿Es importante vacunarte para ti? Para mí es importante. ¿Por qué? Porque a gente tiene que cuidar su salud. Y es que de un día a otro llegaron cerca de 80 haitianos llenando los espacios en los centros comunitarios que se encuentran en la periferia de la ciudad. Ante este fenómeno migratorio, se sumaron directores de albergues migrantes para atender las caravanas de haitianos. Estamos llenos, me dicen que la capacidad es para 180 personas, tenemos 191 personas. Sucede la misma dinámica en todos los albergues, pues ya estamos a sobrecupo. Ahorita tenemos 187 personas, me llegaron seis más. Y estamos trabajando y haciendo lo que sabemos hacer. De acuerdo a datos del gobierno local, en menos de 15 días han arribado cerca de 1.200 haitianos. Las autoridades municipales se preparan para habilitar en los próximos días dos albergues más para atender a los migrantes que vienen en tránsito a Mexicali. Debido a que continúa la caravana de haitianos llegando a la frontera de Mexicali, el gobierno local continuará con estos servicios en los albergues de la ciudad. Desde Mexicali, informó Naciel y Pizano para Telemundo 3.